No pueden solventar sus gastos médicos y de los lentes. Es el niño que está volteando para que le digan qué apuntar. Después son tachados como lentos, tontos, burros. Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha. Bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13 y hoy le voy a mostrar una realidad que enfrentan 13 de cada 100 niños en nuestro país. Tienen problemas visuales, no ven bien y por ende no aprenden bien. Hoy existen programas que les pueden cambiar la vida, pero ¿sabía qué? Es muy pequeña la parte en la que logran abarcar. Pero primero lo primero, déjeme decirle que durante la madrugada de este sábado, un motín en el penal de La Pila en San Luis Potosí dejó 13 muertos y decenas de heridos. Todo comenzó tras una riña entre presos. Esta es la crónica. Fue a las 4 con 15 minutos de este sábado cuando iniciaron los primeros reportes de un supuesto motín al interior del centro de reclusión número 1 de La Pila. Se generó en el área de los dormitorios 4, 5 y 6 del sector varonil. La versión extraoficial que trascendió fue que a partir de un operativo sorpresa se provocó el descontento entre los internos. Sin embargo, más tarde se confirmó que se trataba de una riña entre más de 100 reos. Las ambulancias continuamente entraban y salían del lugar con heridos por armas cruzocortantes y por otras hechas por ellos mismos. Al penal llegaron familiares de internos que con incertidumbre preguntaban lo que sucedía. Sin embargo, hasta el mediodía se difundió únicamente la lista de 65 heridos, 22 de ellos graves. Aunque después aumentó 85, 50 atendidos en clínicas afuera del penal y el resto permanecieron en el centro de reclusión. La cifra oficial de fallecidos es de 13 muertos, 9 murieron dentro del penal y el resto cuando recibían atención médica. No es loable ni es factible que en un determinado grupo de personas salgan de unas celdas y ataque con tanta hazaña a otro grupo. Bueno, salió ahora sí de las manos de los elementos de seguridad penitenciaria. Según explicaron las autoridades, estos hechos son parte del cansancio de los reos del penal, pues al parecer han sufrido hostigamiento por parte de un grupo delictivo. El gobernador también informó que estaban bajo investigación el subdirector y director de este penal por omisiones que se detectaron. Podemos dilucidar si hubo alguno o algunos que traicionaron la responsabilidad que el Estado deposita en sus manos. Será la averiguación previa la que nos indique quiénes tienen responsabilidad. Esto no merita separación del cargo, esto amerita una sanción que marque la ley. Con información de Diana Rangel, Azteca Noticias. Pues hay que estar al pendiente. Y mire, este domingo se cumplieron 10 días de la toma del edificio de rectoría allá en la UNAM. A lo largo de la semana, el grupo de encapuchados fue enfrentado por estudiantes y académicas de la misma universidad. Hoy domingo, cinco exrectores de la UNAM enviaron un comunicado dirigido al gobierno federal en el que piden su intervención para que se restablezca la normalidad en esta institución. El rector José Narro aún no ha fijado su postura. Fin de semana tenso en la UNAM. No se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar de que hayan llegado a las instalaciones grupos de estudiantes y profesores que manifiestan su inconformidad de que el edificio de rectoría se encuentre secuestrado. También los exrectores de la UNAM escribieron un pronunciamiento donde externan su repudio a la violencia y manifiestan que se trata de una inaceptable agresión que se ejerce de nueva cuenta contra la universidad. ¡Frente Oriente! ¡Frente Oriente! ¡Frente Oriente! Por la mañana del domingo, alrededor de 1.500 elementos entre Policía Auxiliar Granaderos y Policía Bancaria reforzaron la seguridad en torno al estadio de Ciudad Universitaria, donde se efectuaría el partido de fútbol entre el equipo Pumas y Jaguares. Con el propósito de evitar que las porras del equipo Pumas se confrontaran con los jóvenes que mantienen tomadas la rectoría... Minutos más tarde, se pronunciaron jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes rechazaron fuerzas policíacas dentro de las instalaciones de la UNAM. Convocaron a una asamblea para este martes. Que de no encontrar una respuesta satisfactoria a este emplazamiento, al diálogo resolutivo, convocaremos a los estudiantes de las demás facultades y escuelas, pondremos a discusión la posibilidad de realizar cierres administrativos o paros de labores en las escuelas. Así que se prevé e inicia en un diálogo el 30 de abril a las 12 horas en el Auditorio Raúl Forniel Villada de la Facultad de Medicina y para este entonces serán 12 días de rectoría tomada por unos cuantos encapuchados. Con información de Odette del Pino, Azteca Noticias. Bueno, que conste que en los diálogos uno se ve a la cara, ¿verdad? Estamos a cuatro días de recibir por tercera ocasión en México al presidente Barack Obama para una visita oficial. Se prevé que durante su reunión los mandatarios de México y de Estados Unidos hablen sobre seguridad y cooperación económica entre ambas naciones. Por lo pronto, fíjese usted, anoche durante la cena anual con corresponsales en la Casa Blanca, el presidente Obama sacó al músico que trae dentro, bromeó, criticó, se burló de los medios de comunicación, de sus críticos, de él y hasta del fleco de la primera dama, Michelle Obama. Escuchemos algunas de sus bromas, no es malo, ¿eh? Y mire, hasta hicieron la parodia de las fotos con el flequillo. Ahí medio las veía. ¿Para qué vea usted? Quien se ríe de sí mismo está del otro lado, ¿eh? Esa es la pura verdad. Bueno, justamente le hablo de reírse de uno mismo, porque parece que nosotros como que eso no se nos da, caray. Un video está causando polémica en nuestro país. ¿Y de quién se trata? Pues de el francés David Guetta, que hizo un video que se llama Play Heart. Ya lo ha visto millones de personas en la red y muestra algunas de las tradiciones mexicanas, con una perspectiva diferente, pero ya sabe, ya salieron muchos a gritar que no, que no, pero vea usted, hombre. Era un video esperado por millones de personas en todo el mundo. Se trata del nuevo sencillo del DJ francés David Guetta, titulado Play Heart. La letra de la canción menciona que siempre se puede conseguir lo que quieras y hasta los más oprimidos socialmente lo logran. Una vez más llamó la atención la manera de interpretar la cultura mexicana. Las redes sociales reflejan el descontento por este video. Un mundo raro que, según ellos, resulta denigrante y retrata de manera errónea nuestra cultura popular. Veamos el video. Al principio, unos personajes que representan a unos maras pagan por un tesoro que resultan ser unas botas para bailar tribal. Aquí el primer punto a destacar, ¿por qué ofendernos si mostramos al mundo un baile y un ritmo como lo es el tribal? No sucedió lo mismo con el breakdance ni enfrentamiento de bandas. El que bailarines de este ritmo simulen ser una banda de la mafia que se prepara para competir no denigra a nadie. Lo vimos en Bad, de Michael Jackson. Durante la historia del video aparece un concurso de belleza que presuntamente es controlado por la mafia. Lo que es una realidad es que la belleza mexicana de la mujer es más reconocida a nivel mundial. Al final gana un chico vestido de rapero con botas tribal. Una fusión. Sí, David Guetta realiza eso. Fusiones de música que le dan la vuelta al mundo. La polémica del video se refleja en los más de 7 millones de personas que lo han visto y bailado. Con información de Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Pues es que el arte representa al mundo real, ni modo que se invente uno, ¿verdad? En fin, vámonos ya con las destacadas de este domingo 28 de abril. A pesar de que este domingo Chilpancingo amaneció tranquilidad, los maestros de la Azteca anunciaron que no habrá más tregua. A partir de este lunes reanudarán movilizaciones y protestas. Son ya 11 los muertos a consecuencia del accidente carretero de la banda grupera La Reina de Monterrey. Las primeras investigaciones indican que el conductor de la camioneta en la que viajaban dormitó, perdió el control y se estrelló de frente contra un trailer. Un fuerte incendio se registró en una bodega de plásticos en el municipio de Ecatepec, Estado de México. A pesar de la intensidad, los vecinos no fueron desalojados. Las autoridades investigan si es clandestino, pues se encuentra dentro de una zona habitacional. En el ámbito internacional, en Italia, un hombre disparó contra dos carabineros y una mujer embarazada a las afueras de la sede de gobierno durante la toma de posesión del primer ministro Enrico Letta. El agresor fue identificado como Luigi Preiti, un desempleado de 49 años de edad. En Tailandia, cuatro personas perdieron la vida y dos se resultaron heridas luego de que un puente se derrumbara sobre el río Pasac. De acuerdo con las investigaciones, el puente se vino abajo debido a que fue superada la capacidad de peso al cual resiste el puente. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Bueno, llegó el momento de maldad esta noche. Sí, señor, el zapatazo nuestro cada domingo, entre que este no es zapatazo, es mordidazo. Nuestro candidato a la semana es el futbolista Luis Suárez del equipo Liverpool en la Liga Premier, que mire nada más, al estar perdiendo, ya sabe, en el marcador y no concretar una jugada, pues ya no encontró nada mejor que morder el brazo del oponente, Branislav Ivanovic del Chelsea. El árbitro se acerca para sancionar la jugada y todavía se atreve a negarlo. Bueno, yo espero que no haya sonreído y enseñar lo que trae en la masilla de la boca, ¿verdad? Lo más increíble de todo fue que se burla del jugador que recibió la mordida. ¿Quién era el otro Mike Tyson? Oiga, ¿sabe qué es lo peor del caso? Que no es la primera vez que esto ocurre. Sí, zapatazo este señor. Porque cuando este futbolista jugaba para la Liga de Holanda, también mordió a uno de sus oponentes durante una discusión. Es el mordelón, le dicen. Mordelón mordidas. Hay que jugar con los pies, señor, no con los dientes. Ahí lo tienes. Eso mismo y además que una fiesta de 15 años en Tampico, Tamaulipas, se convirtió en una electricizante experiencia para este pobre niño. Él buscaba acercarse a la quinceañera durante el tradicional vals familiar, pero pues un tubo electrificado no se lo permitió. Ahí quedó detenido en contra de su voluntad hasta que fue rescatado por un adulto. Todo terminó con un final feliz, ya sabe, con una gran sonrisa frente a la quinceañera. Pero qué sustazo. Yo creo que los pelos se le pararon de punta baja. ¡Ay! Se enganchó, qué barbaridad. Oiga, mientras unos pierden el rumbo, más bien se quedan electrocutados, hay otros que llegan muy lejos. Unos se quedan impávidos en una reunión o festejo. Pero sí, hay muchos que se electrifican al bailar. Vea qué ritmo. ¡Ea! ¡Ea! A continuación le mostraremos un dispositivo móvil que es muy móvil. Y un bateador con mucho tino. ¡Play, boy! Hay muchos que saben batear, como pocos. Otros no saben caer o simplemente no ven Perspectiva 13 porque aquí como insistimos en que si no saben, no lo hagan. Pongan atención siempre, pero en verdad pongan atención. Vean por dónde caminan, hacia dónde van y no pierdan el rumbo. A menos que tenga que ser por algo así. Por algo que les traiga. Con lo cotidiano de la vida o aquellas personas que llamen su atención. La verdad es que si le pone atención a lo que hace, podrá llegar muy lejos, pero muy lejos. Claro, poniendo atención, vea, se convierte en un maestro o maestra. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Bueno, oigan, mira, el próximo martes se celebra el Día del Niño en nuestro país y hay que retomar un tema bien importante. Millón y medio de ellos se esfuerza de verdad el doble para aprender exactamente lo mismo en un salón de clases. ¿Por qué? Porque tienen problemas visuales y muchas veces ignoran de este padecimiento que no duele, que no se siente, que no te grita, que no te dice o simplemente no tienen el dinero para corregirlo. Hay un programa de apoyo visual que aclara este panorama, pero fíjese, demasiado pequeño todavía y con un alcance aún limitado. En portada, aulas que no ven, niños que no aprenden. Es mañana de sol y de luz en Ixmiquilpan. Está la escuela secundaria en pleno centro de la localidad hidalguense y en un salón. Varios alumnos se apilan, se acercan a un escritorio, les piden datos. Finalmente, les hacen la prueba. Abril, quiero que veas al frente la aleta de hasta arriba, Abril. Todo el tiempo la aleta de acá. Me checaron de mi vista cómo estaba, pasaron a elegir unos antejos que me alcanzaba a ver. Cuando no veías nada, ¿le decías a alguien, le avisabas a tu mano? No, no se me ocurrió. No sé, pensé que veía bien. Como no duele el no ver bien y los papás no tienen esa cultura de revisar a los niños. Aquí todos serán niños iguales o al menos con las mismas capacidades. No importa si son pobres o no, los que lo requieren tendrán un par de lentes. ¿Tú necesitas lentes? Sí, me lo acaba de decir el doctor. Sí sabía, pero no me los habían comprado. ¿Quién, tus papás? ¿Por qué no te habían comprado lo que es? No sabré. Porque son caros, porque los padres no se percatan, porque en las escuelas los maestros no están capacitados. Abundan los motivos. Muchos de esos jóvenes llegan acá y son los que por alguna cuestión económica no pueden solventar sus gastos médicos y de los lentes. El niño que no ve en el salón de clases es el que no aprende, el que no entiende bien, el que sin tener la culpa debe trabajar el doble para alcanzar un mismo resultado. ¿Alguno de ustedes sospecha que igual y no ve muy bien? Tantito. ¿Haces mismo? Cuando está muy lejos de tu pizarrón se ve muy borroso. Cuando estás muy lejos de tu pizarrón. Un equipo de optometristas, estas cartulinas y una simple prueba de visión a seis metros de distancia. Ella tiene mi opinión estimativa en ambos ojos. Ella tiene problemas para ver principalmente de lejos y también un poco de cerca. Su principal molestia es para ver de lejos. ¿Tú ya te habías dado cuenta que no podías ver de lejos? Sí. Sí, me dificultaba. Por matemáticas, porque ahí tienen números chiquitos y no lo puedo ver. Antes tenía 10 y ahora tengo como 7. Es que le dije a mis papás, pero me llevaron al doctor, pero el doctor me dijo que es por ver la tele. En México, 13 de cada 100 niños que están frente a un pizarrón en un salón, tienen problemas visuales. Estamos hablando de que hay un millón y medio de niños que hoy necesitan lentes. En Ixmiquilpan, zona de migración, existen algunos como Manuel que desde primaria usa lentes. Pero en Estados Unidos y no en México, detectaron su problema. Estaba en Estados Unidos, me sentaba hasta atrás, poco a poco ya no podía ver y son más atentos. Porque ya si alguien no puede ver bien, los pasan hasta adelante. Ya empiezan a ocupar colores más fuertes para que se vean. ¿Y aquí, por ejemplo? Aquí no. Aquí hay veces que aún así ocupan colores claros que no se ven. ¿Se sientan por vista? ¿Tú qué número de la vista? 7. ¿7? ¿Tú sí puedes ver en frente? Casi no, porque van 1, 2, 3, entonces te toca la última fila. ¿Tú dónde te tocas el tato? Como por el número 7. Los niños que se tallan los ojos, los niños que les lloran los ojos, es el niño que está volteando para que le digan qué apuntar. Todo esto te lo cuento porque esto va formando la personalidad de estos niños que después son tachados como lentos, tontos, burros. Mis papás fueron a comprar mis lentes. En ese tiempo no se quejaron, pues como ganaban un buen salario. Ver Bien para Aprender Mejor ha entregado 8 millones de lentes a lo largo de 15 años en nuestro país. Pero es enorme aún el rezago. Bueno, esa es la secundaria justo cierre en el municipio de Izmiquilpan, en Hidalgo. Y sí, ellos ya pueden ver. Pero el reto es inmenso. Estamos hablando que solamente uno de cada 10 niños con problemas visuales es atendido con unos lentes en las escuelas del país. No hay que recorrer ni 20 minutos en auto hacia la periferia para saber que sobran los niños que entran a un salón de clases y enfrentan la enseñanza casi a ciegas. Desafortunadamente el programa en ocasiones llega tarde en el ciclo escolar. Llegan por ahí por los meses de agosto o septiembre donde ya no tenemos la población de tercero. Entrevistamos a algunos de segundo y dos chicas por mala fortuna y por malos doctores siguen asistiendo a un salón sin sentir que ven. Los profesores dejan trabajos en el pizarrón y la mayoría de veces me siento hasta atrás y pues no alcanzo a ver bien las letras. ¿Por qué no me estás cortando tu espacola? Por lo mismo de que no estoy bien segura si sí tengo algún problema o no. Los padres de familia o los mismos chicos no se dan cuenta del problema y en ocasiones a veces nosotros como maestros tampoco nos damos cuenta de esa situación. Y algunas veces si no alcanza a ver bien las palabras pues le digo a mis compañeros que me ayuden a decirme qué es lo que dice o algo así. Al leer me lloran mucho los ojos y comienza a ver borroso. En la consulta pues me dijo que lo que quería que comiera más verdura para ver si así era bueno si me ayudaba. Les hicimos la prueba. Son seis metros y las primeras seis líneas como parámetro de buena visión. Te vas a cubrir un ojo sin apachurrarlo pues. La puerta V M O N y D ¿Y la sexta? S D H y C ¿La quinta me la volviste a leer? ¿Me la volviste a leer? S N D H y C Y ahora te voy a pedir que hagas el ejercicio con el otro. La quinta S Ajá M D H y C ¿Ya notaste que de este ojo o sea este ve bien de este ojo ¿no leíste bien la línea cinco? S N Ya dijiste dijiste M y luego la habías la habías dicho D. ¿La tercera? R H S Dime Dime la quinta X D E R N C y M Les voy a comentar a mis papás para que pues estén enterados y pues me puedan igual apoyar. Ambas al menos conocen ya su problema pero la historia es más dramática ahí donde los maestros no llegan y la enseñanza cae en manos del CONAP. Antes por ejemplo ¿qué es lo que no veías? Las letras. ¿Ningunas? No. Así me llamo yo. Así me llamo. ¿Cómo me llamo? ¿No? Ok. Vamos a hacerlo con un color oscuro. A ver si sí. Ahí te va otra vez cómo me llamo. ¿No? Está a bordo. Se quebraron. Y eran nuevos. Se les los confesas en el esposo alrededor de las llores. Carolina Rocha Menocal Azteca Noticias. Pues mire así son estos lentes y en teoría no se rompen aunque ella ya los tenía y eso es por mucho tiempo usarlos porque cuando vayamos a esas comunidades verá qué reto. El problema es que los lentes no llegan tan lejos. Bueno el pasado viernes se registró un incidente entre Andrea Benitas hija del procurador de la Profeco Humberto Benítez y empleados de un restaurante de la colonia Roma. Todo ocurrió después de que la joven le hicieron esperar unos minutos porque le iban a dar la mesa pero que se esperara. Bueno como no se la dieron cuando ella quiso se molestó y después mandó a traer a personal de la Profeco para clausura del lugar. El tema fue comentadísimo en las redes sociales y ahí pues que la bautizan como la Lady Profeco. Fue al restaurante Máximo Bistrot ubicado en la colonia Roma donde llegó la tarde del pasado viernes Andrea Benítez. De acuerdo a la dueña Gabriela López Cruz a su llegada se le notificó que no había mesas disponibles y que había que esperar unos minutos. Más tarde narrado por ella una mesa del interior se desocupó sin embargo la joven no la aceptó. De acuerdo a lo dicho por la propietaria del lugar entre gritos dijo que su papá era el procurador de la Profeco es decir Humberto Benítez y que pediría que el lugar fuera clausurado después se retiró y publicó en su cuenta de Twitter comentarios sobre el mal servicio del lugar. De acuerdo con Gabriela López un par de horas después personal de la Profeco acudió al restaurante a colocar sellos de clausura los motivos que dieron de acuerdo a la dueña fue que en el lugar se vendían tipos de mezcal que no estaban permitidos y que no había el debido servicio de reservaciones este domingo Andrea Benítez publicó dos tweets donde asegura sentirse muy apenada por lo sucedido el viernes y pidió disculpas al mismo tiempo el procurador de la Profeco Humberto Benítez publicó también mediante su cuenta de Twitter una disculpa por la conducta de su hija que él mismo calificó como inapropiada Gabriela López Cruz propietaria del lugar pidió no hablar frente a las cámaras hasta reunirse con sus abogados Brenda Peña Azteca Noticias Ay, qué cosas bueno, hace unos momentos la Secretaría de Economía informó a través de un comunicado que por instrucciones del presidente de la República el encargado del despacho de la función pública ha iniciado ya una investigación para esclarecer los hechos que derivaron en este operativo de verificación realizado por la Profeco el viernes pasado en este restaurante Máximo Bistro de la Colonia Roma y resalta que la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco está inmersa en un proceso de reestructuración que entre otros objetivos tiene el de actuar con estricto apego a derecho vámonos un corte volvemos pues yo le tenía sus imágenes pero se nos fue el tiempo y entonces lo que sí le tengo es el agradecimiento por estar con nosotros por ampliar siempre mi perspectiva y ya sabe yo lo espero aquí dentro de ocho días muy buenas noches digo lo que no lo que no más es ¡Gracias!